hola amigos como están? somos los ignorantes modernos, que tal adan? como te vas? acá gente, saludos! bien entonces esperamos que estén muy bien y bueno con la novedad de que el día de hoy pues ya se cortó el agua en muchas partes de la ciudad de méxico y bueno hay que ponernos abusados porque ahorita van a andar los de las pipas, van a ser su agosto no? como dice, como siempre y bueno hay muchos lugares donde se va a cortar, entre ellas Iztapalapa, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, la Magdalena Contreras, Tláhuac, Guajimal, Pálvaro Obregón, Venustiano Carranza y bueno y en esas delegaciones pues no va a ser así en todo, en todas las zonas, va a ser como salteado por colonias, como por colonias y se dice que tal vez donde si sea corte total, va a ser en la Cuauhtémoc y no recuerdo en qué otra, pero bueno sólo hay la Miguel Hidalgo, la Miguel Hidalgo y la Cuauhtémoc según es donde, ahí si se la va a cortar totalmente, pero bueno siempre han, ahí siempre han sufrido bien feo, cuando cortan el agua ahí adiós y lo malo es que allá pues están como un tanto más acostumbrados a que caiga diario y bueno muchos por allá pues no tienen cisterna o donde resguardar un poquito más no? pues desafortunadamente se confían no? la gente de que diario, diario está cayendo el agua, pues bueno siempre vamos a tener no? así es y bueno se decía que estos cortes se hacían por un cierto mantenimiento no? por mantenimiento a tuberías y bueno para tener el acceso no? que llegue más rápido esperemos que si acabe pronto, cuánto va a ser? como cinco días? desde el 31 de noviembre ajá desde hoy hasta el 4 de, perdón desde el 31 de octubre hasta el 4 de noviembre sí pues cinco días, cinco días señores y bueno hay que cuidarla porque la verdad conocemos vecinos que diario la tiran y no les importa al contrario les dice si se enojan hay que valorarlas, yo me acuerdo cuando recién nos cambiamos acá donde nosotros vivimos, tendríamos que cruzar la carretera, había un túnel, había un túnel por abajo de la carretera, no, no que pasaría agachado así, como e-walks como e-walks y si para una cubeta no? que tenemos que ir hasta allá a cargar y la gente por ejemplo de aquí de la zona donde estamos al saber que no nos aventaban el agua tan seguido pues ni modo hacer una cisterna, la necesidad nos llevó a hacer eso, si aquí llega el agua cada una vez a lo mucho dos veces a la semana y bueno uno tiene que aprovechar para llenar la cisterna y cuidarla lo más que se pueda pero les digo hay vecinos que hacen un río de que la desperdician, se ve como el agua va este ya como un pequeño arroyo ahí por toda la calle y el charcote y son de esos que lo peor de todo les dice, oiga vecino pues a ver la onda, no, no, ya te quieren, te quieren linchar, te quieren partir en cinco, cortar la cabeza te quieren hacer muchas cosas no? y bueno eso es de sobre el agua hay que cuidarla no hay que mancharnos y bueno a ver, hay que esperar no, no vaya a ser que se vaya volviendo costumbre esto de... es decir ya más seguido no? que creen que otra vez no va a haber agua? con eso de lo de la privatización no? tanto tanto eso como que no se haga costumbre tirarla no? desperdiciarla, hay los que la tiran pues pónganse abusados no? hay muchos que no tienen ni para lavarse la carne ni para lavarla nada y sufren demasiado porque el agua es vital y para cualquier cosa se necesita sin agua adiós mundo cruel, nos acabamos señores, nos vemos y bueno ayer estábamos platicando de este apu de los simpson y estábamos como que haciendo una opinión de cómo se ofenden ciertas personas por su estereotipo y por como habla y cosas de esas y bueno ya según hace unos días salió el el expresidente vicente fox y le preguntaron lo que si él iba a votar por el nuevo aeropuerto de la ciudad de méxico internacional de méxico que opinaba y dijo una sarta de sandeces groserías, insultos, bajezas, este, cosas horribles, que bueno se supone que es un presidente, expresidente, pues tendría que estar a la altura y sus opiniones tendrían que ser bien acertadas, educadas, bien intencionadas, con un con un mensaje, con un buen fundamento, en el cual uno lo escucha y diga oye si tiene razón el señor expresidente vicente fox, pero no, todo lo contrario, un majadero, pelafustado, pero ahorita que lo pongas, voy a poner nada más un cachito, un cachito de una entrevista que le hicieron creo en milenio, una señorita, le hizo unas ligeras preguntas y dijo dos cosas que a mí me quedé, orale, pues por qué, por qué esa manera de hablar así de las personas, no? nada más les voy a poner un cachito, pongan la atención para que lo escuchen, Es, es preguntarle a la ignorancia, a quien no vuela, quien no anda en aviones, que quieres que te diga un señor en Tepito, o qué quieres que te diga un señor en Tepito, o qué quieres que te diga un señor en Tepito, o qué quieres que te diga un señor en Tepito, o a qué se refiere, no? se refiere a que si usted está jodido, si usted es jodido usted no tiene opinión, su opinión no vale y no cuenta, si usted no viaja en avión usted no opine, si usted no tiene dinero para irse de vacaciones en avión no diga nada eso es lo que da a entender, es que también los medios se prestan, que le preguntan a ese viejo payaso si ya sabemos que su sexenio fue un chiste, no? y aparte empieza diciendo groserías, si por realidad es que yo no voy a votar por esa dejada, digo nosotros también podemos hablar más alta de groserías, pero sabemos que nos queremos dirigir hacia el público educadamente, porque es lo que se merece, porque los consideramos gente también educada, gente que respeta la opinión de los demás, pero no de una manera despectiva, hacia de que porque va a opinar un oaxaqueño, porque va a opinar un tepiteño, a chihuahuas que tiene de malo, como sabe que un tepiteño puede tener su dinero para viajar a donde quiera, puede tener su dinero para gastarlo en lo que quiera, digo el que haya o exista una mala fama de que te pito el barrio bravo y de que haya mucho maleante, pues sí, pero en todos lados hay no es por defender a los maleantes, para nada, al contrario, pero regreso a lo mismo, o sea se está refiriendo directamente a cierto sector de oaxaqueño, tepiteño, porque no dijo de guanajuato y donde es él, los guanajuatenses no pueden viajar no les caería bien, lo hizo de manera despectiva, de manera despectiva, de manera grosera como les digo, los medios también que por buscar rating y buscar noticias donde no hay noticias, que le preguntan hace, pues es un viejo payaso, en su sexenio hizo puras tonterías, cuando tomaron el canal 40, cuando TV Azteca tomó el canal 40, que le dijeron oiga pues usted, él era presidente, usted debe de hacer algo y yo por qué, usted es el presidente, viejo estúpido y yo por qué dijo, ni modo, bueno, ese señor Fox es toda una caja de chistores, le preguntan una cosa y parece que cuenta chistes, ya le está quitando su lugar a polo polo, pobre polo polo que anda enfermo, tiene buenos chistes, ahí se nos ve polo polo, saludas a algún familiar, mándenle un saludo, pero bueno, ahí anda haciendo la competencia el expresidente Vicente Fox Quesada, diciendo que los tepiteños y los oaxaqueños no deben de opinar, ni nadie, o sea prácticamente, el pueblo, el jodido no puede opinar, el jodido no importa, así es, el jodido no importa y bueno, ni modo, esperemos que se le acabe su negocio, por referirse así al pueblo que le dio de comer, porque nosotros pagamos impuestos y él agarraba su sueldo, no se recuerda que es el mismo pueblo que el gobernó y también le hicieron pues también lo robaron, para qué se hace, eso y luego estábamos leyendo una nota de allá de san luis potosí, donde la alcaldesa erica abriones empezó a tapar los baches en terracería señores, empezó a echar este chapopote y como se llama este granito? asfalto no? como si, como lo que se echa para tapar, valga la redundancia, para tapar los baches, que es chapopote como con piedra así muy pequeñita, no me acuerdo como se llama, y ahí se ven las fotos, ahora se las pongo aquí, para que vean como está tapando en un camino de terracería, donde no hay ni pavimento, pura terracería, pura terracería, está tapando los hoyos, tapando los hoyos, como se llama esta herramienta? con un piso le están dando con un piso le están dando, también hay otras fotos donde está una aplanadora pasando encima, de los puros hoyos, en vez de que echaran pavimento, si miren ya me estoy esforzando, miren gente, pueblo, aquí está, ya pavimenté la carretera, para beneficio de la ciudadanía pero no, no, ella lo que hizo fue ver hoyos, ver hoyos, su mi cara en unos hoyos, camarógrafos vénganse para acá, ahí les vamos a dejar las fotos, ahí en la pantalla que salgan, para que vean como se ve chistoso, no? esto no sé qué, qué pasó? pues de plano, camarado de san luís, es de qué lugar? aquí ahorita lo busco es que es un camino rural de villa de reyes, aunque dicho camino es de terracería y a nosotros se ve que es terracería, se ve, entonces da risa, como llega alguien que en vez de que pida asesoría oye que hacemos ahí? contrata yo creo a gente que peor que ellas, no? porque un buen asesor te dice no? pues como vas a bachar un camino de terracería señorita? entonces ahí también la riega por querer contratar a sus asesores favoritos, al final aquí necesitaba alguien con experiencia en caminos, caminos y puentes o en bacheo o en echar el asfalto pero no, acá está la señora en sus fotos, dándole duro ahí para que quede bien planito pero, pero aquí tómame bien la foto para que salga yo bien como estoy aplanándole ahí con el eso es lo chistoso, eso es lo chistoso que... y luego no quieren que pensemos que se roban el dinero si digo, las señoritas del prd, si hubiera sido de morena, del pan, del prd, igual, tache señor, tache porque no es posible que estalla aplanando en terracería, por favor señores no le haganla, ya saben, si están de malas, vean esta noticia, ya les van a poner de buenas se les va a dar risa, se va a poner de buenas y cualquier cosa, porque si hay ahí un compendio de fotografías para ver ahí, entretenerse un rato porque es chusco, es chusco, pero bueno, ni modo y pues cositas que pasan, como también esta señora que pintó a su perrito como una alebrija porque quería que se pareciera al perrito de la película de coco, al cholo escuincle es un cholo escuincle y pinta el perrito, ahí esta un vídeo y se los dejo igual para que lo vean como el pobre perrito, no, el perrito no sabe ni que onda, está ahí todo temblando, todo temeroso todavía el que le pregunta, le dicen, como se le ocurrió, como es que tiene tanta imaginación, la señora, es que, como es posible que no aprecien su arte, dios mío es que va a pasar la película de coco y pues el pobre perrito hay todo pintado digo, se puede enfermar, pues es pintura, si le hubiera puesto un trajecito, pues está bien, pues un disfraz, un disfraz hay parecido, pero bueno, y aparte es un chihuahua que los chihuahuas sabemos que son, pues bien nerviosos, muy espantadizos todos, siempre van temblando y luego lo pintan al pobrecito, ni modo, ojalá no se le enferme el perrito, mira como está, ahí temblando con una cruz enfrente ni modo, bueno, señora póngase abusada, es de allá de yucatán, mérida yucatán, donde lo pintó como alebrije, para que participara en un concurso de disfraces por lo menos si ganó o no, bueno, esperamos que cuando vaya a ganar, pues esperemos que si haya obtenido ahí algún buen lugar, costal de croquetas para el perrito, si o un buen jabón para quitarle la pintura, porque de aquí es que se le quite y bueno señores, hay tantas cosas de de qué hablar, pero bueno, vámonos, nada más queríamos recalcar eso del señor vicente fox quesada, señor grosero, ya no hable así de sus paisanos, son mexicanos, bueno usted es gringo, entonces para qué le decimos si usted es el que se parece más a donald trump, pero bueno ni modo, muchas gracias por vernos, les mandamos un abrazo, suscríbanse, dejen sus opiniones, no se ofendan, ahí escríbanos si quieren que hagamos un vídeo de algo, platiquemos de algo, algún tema en específico y bueno, suscríbanse, denle like, compartanlo, activen la campanita a todos nuestros suscriptores y bueno les mandamos un abrazo, los queremos mucho y y la vemos hoy, 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 hoy